Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida Lo hago con alegría, corazones unidos de Jesús y María Les consagro mi día y todo lo que soy Corazones unidos, corazones unidos, corazones unidos En el amor divino, corazones ardientes Corazones ardientes, corazones ardientes Amando en el presente Comunión espiritual, yo creo Jesús mío que está real y verdaderamente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y de eso recibirte dentro de mi alma Para ya que no lo pueda hacer sacramentalmente en ese momento Ven, por lo menos, espiritualmente a mi corazón Corazones unidos de Jesús Yo me abrazo y me uno enteramente a ti Oh Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti por el pecado Amén Yo te adoro, dulcísimo Jesús mío, sacramentado aquí y en todas las iglesias de la tierra Bendícete, mi alma, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador Amén Continuamos hermanos con esas meditaciones y con todo lo que vamos aprendiendo Interesantísimo estos videos de verdad del Padre Fray Nelson Y concluimos con ese video y vamos a continuar pues Dios mediante mañana Vamos a ver del capítulo 3 de la palabra de Dios el día de hoy La vocación de Moisés Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Getrón, sacerdote de Madian Llevó el rebaño trasumanando por el desierto hasta llegar a Oreb, el monte de Dios El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre zarzas Moisés se fijó, la zarza ardía sin consumirse Moisés dijo, voy a acercarme a mirar a este espectáculo tan admirable Como es que no se quema la zarza Viendo El Señor que Moisés se acercaba a mirar lo llamó desde la zarza Moisés, Moisés Respondió él, aquí estoy Dijo Dios, no te acerques Quítate la sandalia de los pies Pues el sitio que pisa es terreno sagrado Y añadió, yo soy el Dios de tu padre El Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob Moisés se tapó la cara Temeroso de mirar a Dios El Señor le dijo He visto la opresión de mi pueblo En Egipto He oído sus quejas contra los opresores Y me he fijado en sus sufrimientos Y he bajado a librarlos de los egipcios A sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa Tierra que emana leche y miel El país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, ebeos y jebuceos La queja de los israelitas ha llegado a mí Y he visto cómo los tiranizaban los egipcios Y ahora anda que te envío el faraón Para que saques de Egipto a mi pueblo A los israelitas Moisés replicó a Dios ¿Quién soy yo para acudir al faraón O para sacar a los israelitas de Egipto? Respondió Dios Yo estoy contigo Y esta es la señal de que yo te envío Que cuando saques al pueblo de Egipto Daréis culto a Dios en esta montaña Moisés replicó Mira, yo iré a los israelitas Y les diré El Dios de vuestros padres Me ha enviado a vosotros Si ellos me preguntan ¿Cómo se llama? ¿Qué les respondo? Dios dijo a Moisés Soy el que soy Eso dirás a los israelitas Yo soy, me envía a vosotros Dios añadió Esto dirás a los israelitas El Señor Dios de vuestros padres Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Me envía a vosotros Este es mi nombre para siempre Así me llamaréis de generación en generación Vete Reúne a las autoridades de Israel Y diles El Señor Dios de vuestros padres De Abraham De Isaac Y de Jacob Se me ha aparecido Y me ha dicho Os tengo presentes Y veo cómo os tratan los egipcios He decidido sacaros De la opresión egipcia Y llevaros al país De los cananeos Y titas Amorreos Feresteos Ebeos Y jebusteos A una tierra que emana leche Y miel Ellos te harán caso Y tú con las autoridades de Israel Te presentarás al rey De Egipto Y le diréis El Señor Dios de los hebreos Nos ha encontrado Y nosotros tenemos que hacer Un viaje de tres jornadas Por el desierto Para ofrecer sacrificios Al Señor Nuestro Dios Yo sé que el rey de Egipto No os dejará marchar Si no Esa la fuerza Pero yo extenderé la mano Heriré a Egipto Con prodigios Que haré en el país Y en entonces Os dejará marchar Y haré que este pueblo Se gane el favor De los egipcios De modo Que al salir No se manchen Con las manos vacías Las mujeres pedirán A sus vecinas O a las dueñas De las casas Donde se alojen Objeto de plata Y oro Y ropa Para vestir A sus hijos E hijas Así Os llevaréis Os llevaréis Botín De Egipto Palabra de Dios Te alabamos Señor Y aquí Vemos la grandeza de Dios El amor de Dios El cuidado de Dios Siempre con su pueblo Infinitamente Dios Enamorado de su pueblo Con un amor De eternidad Con un amor Que nosotros Dijimos Ya quisiéramos Amar a Dios Por eso el pide Amar a Dios Sobre todas las cosas Con toda tu mente Con toda tu alma Con todo tu corazón Con todo Con todo Amar a Dios Sobre todas las cosas Sobre tu esposo Sobre tus hijos Y sobre Los nietos Para los abuelos Sobre todo Todo Nada Vale la pena Acuérdense Cuando estén así De que Que están muy Aparensivas Con algo Con alguien Acuérdense Nada vale la pena Nada te turbe Nada te espante Quien a Dios tiene Nada le falta Solo Dios Basta Nos puede doler Nos puede doler Pero hay que entregarlo Con amor Nos puede doler Pero todo es de Dios Que es nuestro Nada Nada Ni nuestra vida Imagínense Mi alma El alma De cada uno De ustedes Vamos a dejar Este cuerpo Por feo Lo bonito Que sea Grande Chiquito Gordito Gordeta Flaco Flaca Como sea 60 90 Dicen por ahí Lo que sea Pero ese cuerpo Se queda No puede ir No puede ir Con nosotros Se queda Ese cuerpo Se queda Pero nuestra alma Va con Dios Por eso debemos cuidar A nuestra alma Como dicen Como se dice en inglés ¿Verdad? Our souls O sea Nuestra alma Nuestro ser Va con Dios Va con Dios Y miren Que de la otra vida Esta vida Es tan finita La línea Que casi estamos Como quien dice Rosándonos Si no es por la permisión De Dios Pero así estamos Entonces Muerte Sí Muere mi cuerpo Pero no mi alma Esa no muere Esa va Con Dios Va la presencia De Dios Que mejor Que cuidarla Para que vaya Bien A la presencia De Dios Y no ir A la presencia Del enemigo De Dios Uy 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 Mejor cuidarlo Buscar la manera El demonio Ya vimos Que va a tratar En el otro En lo que estamos Leyendo De otro Testimonio Del aviso Vamos a ver Y estamos viendo Como el enemigo Se interpone Ante nuestra santidad O nuestra comunicación Y relación Con Dios ¿Para qué? Para que cortemos Definitivamente Pero tampoco Nadie puede decir Ay yo acá Mira yo No Libre de pecado No tampoco No podemos decir Eso tampoco ¿Por qué? Porque Hasta después De no sé cuántos minutos Que nos muramos Que dejemos De respirar Dicen aquí De resollar Hasta entonces Vamos a poder Decir Uy La libramos Pero ya con Dios Sin Dios Nada Entonces hermanos Vamos a Aplicándonos Para no estar A las Carreras Cuando ya se nos Llegue el día Vamos aplicándonos Y vamos a tener La paz La fe La confianza Puesta siempre En Dios Equivocarnos Podemos O sí Muchas veces Pero no por maldad Que no sea por maldad Y para eso Necesitamos también Pensar mucho Con esto Voy a agradar a Dios O le voy a ofender Con esto Agrado O le ofendo a Dios Y es algo Que tenemos Que tenerlo presente Porque si nunca Nos acordamos de Dios Pues En todo el día Y aún Acordándonos De Dios Hacemos Lo que hacemos Imagínense Aquel que no se acuerda Nada de Dios Pero Si no le han enseñado A Dios Si no conoce El amor de Dios No es tan culpable Como nosotros Que conocemos El amor De Dios Recuerda que Dios Es amor Y te ama Dios es amor Y es tu padre Dios es amor Y vive En tu corazón Bueno Fue la interpretación De Sandy Caldera Con La zarza Hermosísima Interpretación De la zarza Bueno pues Pedirle al Señor Que nos queme Tan solo Una vez Con esa vez Bastará Para poder Ganarnos Ese cielo Que ya lo tenemos Pero como Nos han repetido Verdad Y muchos maestros Esta es Vamos iniciando Clases Tienen todo Diez Y de ahí Depende Todo el año Cuanto Si vas a mantener Tu diez O vas a llegar A cero Eso ya depende De ti Así es Cuando recibimos Nuestra vida Bueno pues Seguimos con el aviso En Cristina Georgotas Georgoras Algo así Georgoras Estoy tratando De decirlo Es que En español Así suena Georgotas Pero dicen No madre Georgoras Ok está bien En ese mismo instante Se me concedió La gracia De verme A mí misma En la verdad Absoluta No Como yo me creía Que era Sino como realmente Era De repente Y hasta el más mínimo Detalle Vi todas las formas En las que había Ofendido a Dios Nunca antes Había sentido Una pena Tan profunda Y dolorosa Empecé a llorar Me sentí Horrorizada Por todas las formas En que me había burlado Y le había negado Por las muchas veces Que había herido A otras personas Con mis acciones Incluso cosas De las que nunca Me percaté Como las bromas Sarcásticas Habían agraviado A Dios Porque habían Contribuido Al sufrimiento De la gente Excepto Por mi llanto Mi madre No sabía Lo que me estaba Pasando Yo dejaba De repetir Yo no dejaba De repetir Eso es real Eso es real Eso es real Lo que me sorprendió Mucho Hasta ese momento Siempre me había visto Como una buena persona Ahora me daba cuenta Con dolor De que no era tan íntegra Como me veía A mí misma Era muy diferente Ante los ojos De Dios Que a los míos Como pude Haberme comportado Así Me sentí Tan angustiada Que no pude Dejarte llorar Y continué Llorando Duramente Durante Muchas semanas Esta experiencia Fue como Una mini muerte Para mí Una muestra De lo que afrontaría Al final de mi vida Si continuaba Ofendiendo A Dios Con tantos Pensamientos Y acciones En ese momento No sabía Lo que me había Pasado No fue este año Después Cuando escuché El término Iluminación De la conciencia Creo Que eso es Lo que experimenté Ese día Provocado Por el video De lo que pronto Supe Que era la vidente Mirjana Soldo Viendo una aparición De la Virgen En el lugar sagrado De Medjugorje Bosnia Gesergovina Muy acertadamente Una de las misiones De Mirjana Que le fue encomendada Por la Santísima Madre Era Orar por la conversión De los no creyentes Vi el video Unas cuantas veces más Y seguí llorando Y procesando Todo lo que me había mostrado Toda la fanfarria Cristiana De la que me había burlado Era ahora Muy real Para mí Acudí a mi madre Y le dije Quiero ir allí Quiero ir a Medjugorje Como tenía 23 años Y eso implicaba Un viaje por el mundo Mi madre me contestó Su clásico Ya veremos Tal vez un día En un tono Que significaba No hay forma De que te permita Ir a Bosnia Por tu cuenta Esa noche Mi madre Me dio un libro Para leer Sobre Medjugorje Que tenía Desde hace Muchos años Yo nunca lo había Visto antes Queen of the Cosmos Un breve libro De entrevistas Con los seis Videntes De Medjugorje Me había Pasado Toda mi vida Estudiantil Escaneando Cliff Notes Y no era Una gran lectora Pero debo ese libro De principio a fin Y de alguna manera Supe Que todo lo que Los videntes decían Era cierto Al día siguiente Mientras viajaba A Boston Con mi familia Mi mente No paraba Con toda esta Nueva información Cuando entré En la iglesia De Boston Un hermoso aroma De rosas Flotaba a mi alrededor Pero no había rosas En la iglesia No sabía Que María A veces Hace notar Su presencia A través de olor A rosas Todo a mi alrededor Se veía diferente El mundo Que había conocido De repente Los íconos De los santos Que adornaban La iglesia Representaban Gente real No caricaturas Ficticias Ya no quería Escabullirme Quería presenciar Cada minuto De la celebración Mientras estábamos Sentados En uno de los Bancos delanteros Mi primo Se acercó a mí Justo cuando El bautismo Estaba a punto De comenzar Y me dijo No sé por qué Pero siento Un fuerte impulso De pedirte Que seas La madrina De la niña En vez de Pedírmelo La noche anterior Se trataba De una Petición De ultimísima Hora Extremadamente Significativa Yo percibí Como María Me tendía La mano Directamente Mientras Mi ahijada Recibía El bautismo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Sentí Como si Yo estuviera Renovando El mío Los siguientes Dos meses Sin embargo Fueron Muy difíciles Era una persona Totalmente Diferente Por dentro Mientras que Todos Y todo En mí Lo que me había sucedido No estaba segura De lo que diría Si ellos Me preguntaran Seguramente Pensaría Que había perdido La cabeza Durante Muchas semanas Me refugiaba En mi habitación Para estar sola Para llorar Y orar Una vez De vuelta En Nueva York Fui muy consciente De la presencia Del mal Tan pronto Como comprendí Que Dios existía Me di cuenta De que Satanás También existía Entonces Empecé a ver Su rastro A mi alrededor Parecía Como si Todo en la ciudad De Nueva York Hubiera sido creado Como una distracción Para evitar Que viéramos A Dios La gente Era bombardeada Con un millón De mensajes Diferentes Anuncios Superficialidades Iconos De la cultura Pop Películas Bares Clubes De Striptease Imágenes Satánicas Obsesiones Repito Porque esto Está a todo Lo que da Una vez De vuelta A Nueva York Fui muy consciente De la presencia Del mal Tan pronto Como comprendí Que Dios existía Me di cuenta De que Satanás También existía Claro Si ya Cuando Dios Nos da la luz Cuando Dios Abre nuestros ojos Del alma Nuestros ojos Espirituales Empezamos a ver La red de Satanás La red Que tiene tendida Sobre el mundo Satanás Entonces Tan pronto Como comprendí Que Dios existía Me di cuenta De que este ser Existía Entonces Empecé A ver Su rastro A mi alrededor Oiga eso Parecía Como si Todo en la ciudad De Nueva York Hubiera sido creado Como una distracción Para evitar Que viéramos A Dios La gente La gente Era bombardeada Con un millón De mensajes Diferentes Anuncios Superficialidades Y ahora lo tenemos En YouTube En Facebook En tu celular Ahí está En tu computadora Anuncios Superficialidades Íconos De la cultura Pop Películas Bares Clubes De striptease Imágenes Satánicas Obsesiones Miedos Lujurias Trabajos Y dinero Satanás Trataba De atraer Y distraer A la humanidad De muchas maneras Y la gente No se percataba De sus tácticas Eran Esclavos De ese falso Mundo Que lo rodeaba Tengo la clara Sensación De que este mundo Que hemos creado A nuestro alrededor No es real Me sentaba En el metro Y escuchaba Tantas conversaciones Sin sentido Tanta palabrería Sobre cosas triviales Y sin importancia Tantos chismes Tanta negatividad Yo también era culpable De todas esas cosas Pero ahora sentía Remordimiento Por ello También sentía Mucha lástima Por esas personas Caminaba por Manhattan Abrumada Por las lágrimas De ver como la gente Está perdida Voltean para allá Voltean para acá Y andan como Como dicen Como ovejas Sin pastor Y volteando para allá Y volteando para acá Ovejas perdidas Cada semana Mis amigos Y yo veíamos Un programa De vampiros Llamado True Blood En HBO Antes nunca le había dado Ninguna importancia Bueno True Blood Es como Sangre real O sangre verdadera O verdadera sangre Pueden ser las traducciones Antes nunca le había dado Ninguna importancia Pero ahora me sentía Tan molesta Que tenía que apartar La vista Mirar al suelo Para evitar las imágenes De la pantalla Ya solo con los créditos Iniciales Había muchos ataques Descarados Y subliminales A la religión Mucha oscuridad Era satánico No me podía creer Que nunca me hubiera dado cuenta Los ataques directos Al cristianismo En los anuncios Y en la televisión Convencional Eran continuos No me podía Repito Porque es importante Ya solo con los créditos Iniciales Había muchos ataques Descarados Subliminales A la religión Mucha Mucha oscuridad Era satánico No me podía creer Que nunca me hubiera dado cuenta Los ataques directos Al cristianismo En los anuncios Y en la televisión Convencional Eran continuos Yo llamaba A mi madre abrumada Que se supone Que debo hacer Con toda esta información Me sentía atraída Por la Biblia Y comencé a leerla Con interés Por primera vez Empezando Por el Nuevo Testamento Estaba fascinada Por la Madre Teresa Ahora Santa Madre Teresa De Calcuta Y sus escritos Deboré todo Lo que pude encontrar Sobre Medjugorje Impulsada Por un fuerte deseo Dentro de mí De hacer Obras De caridad Me inscribí En una organización Llamada NY 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 CARES Que me permitía Ser voluntaria En comedores De beneficencia Con ancianos Y personas Sin techo Casi cualquier día De la semana Algunos días Me levantaba A las 5 de la mañana Para ser voluntaria Antes del trabajo Oh wow Ya no quería Volver a hablar mal De nadie Nunca más No quería ser parte Del mundo superficial De la producción Televisiva No quería salir A cenar Con mis amigos Y tener conversaciones Sin sentido Deseaba estar Totalmente enfocada En Dios Cada minuto Del día Y me encontré Pensando en Él Y en Nuestra Señora De la mañana A la noche Después de algunos meses Empecé a enfrentar Diferentes pruebas Me asaltaban Fuertes tentaciones Y sentía que Satanás Luchaba por mi alma Él me hizo saber Que no estaba Nada contento De que yo conociera Y amara a Dios Y quería recuperarme Durante el siguiente Año y medio Nunca dejé de creer En Dios Pero experimenté Muchas tentaciones Para alejarme de Él Fíjense Repito Porque es importante Porque luego Luego nos confiamos Ay ya 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 sentí La presencia de Dios Ya Dios Está en mí En mi corazón Sí Pero ten cuidado Porque cuando menos Sienta Siéntese El piquetazo De la serpiente O la mordida De la serpiente Después de algunos meses Empecé A enfrentar Diferentes pruebas Me asaltaban Fuertes Tentaciones O sea Que no es fácil Hermanos Porque creen De que ya Porque conocieron A Dios Porque tuvieron El gran aviso Porque Dios Se manifestó Con ustedes Creen que ya No van a tener Tentaciones No Vienen como Las olas A veces En el mar Seguidita Duro y tupido Duro y tupido Tiro por viaje Pan Te mandan una Pan Te mandan la otra Pan Llega la otra Porque se enojaba El enemigo Pues Entonces Lo que ¿Qué quiere? Tumbarnos Tumbarnos Después de algunos Meses Empecé a enfrentar Diferentes pruebas Me asaltaban Fuertes Tentaciones Sentía que Satanás Luchaba Por mi alma Sí Él me hizo Saber Que no estaba Nada contento De que yo Conociera Y amara A Dios Y quería Recuperarme Durante el siguiente Año y medio Nunca dejé De creer en Dios Pero experimenté Muchas Tentaciones Para alejarme De él Qué bueno Que la hermanita Acá Lo dice Porque le digo Es bonito Es bonito Hermoso Cuando apenas Nos hemos convertido Cuando apenas Conocimos el amor De Dios Descubrimos el amor De Dios Pero cuando Ya empiezan Las bombas Y cuando empiezan Los dardos Del enemigo Hay que estarse Haciendo así Mire Y así Para poder Librar Cada Dardo Que nos avienta Del enemigo El 24 de junio Aniversario Del primer día En que la virgen Se apareció En Medjugorje Me desperté Con el timbre De mi teléfono Respondí Medio grog Hola Mi amado Padre Había muerto Rápidamente Y sin previo aviso Murió De un ataque Al corazón Estaba jubilado Y había estado Por una semana Visitando a su hermana En Grecia Cuando sucedió La fecha Y el lugar En donde murió No eran Una coincidencia Unos meses Después de la muerte De mi padre Mi madre Se conectó En internet Y encontró El programa De conferencias De uno De los videntes De Medjugorje Llamado Iván Dragicevic Él iba a tener Una aparición Y dar una charla En una O sea Una presentación Dar una charla En una pequeña capilla Del campus Del MIT Las dos Nos dirigimos Hacia allí Temprano Para nuestra sorpresa Llegamos a la capilla Antes que nadie Un sacerdote Nos invitó Amablemente A sentarnos Adelante Cuando Iván Entró Se adelantó Y se arrodilló Junto a nosotras Yo apenas Podía creer Que estaba Justo al lado De Iván Y que pronto Estaría A centímetros De nuestra madre Me sentía Como si hubiera Sido transportada Al otro lado De la pantalla Del video Que cambió Mi vida Cuando Iván Levantó la cabeza Comenzó a conversar Al aire Delante De un poco Por encima De él Me quedé Helada Desbordada Por la emoción No Me moví En ningún Un momento Cuando Iván Salió De la aparición Después de unos Minutos Volvió a su Asiento Y me pasó Dos rosarios Uno para mí Y otro para mi Madre Siendo griega Ortodoxa Nunca antes Había rezado El rosario Por mi cuenta Al final de la noche Una mujer llamada Caro Que reservaba El horario De conferencias De Iván En Boston Se acercó A nosotras Y nos mencionó Que ella Organizaba Peregrinaciones A Medjugorje Su siguiente Grupo Iría Durante El aniversario De la primera Aparición Y nos preguntó Si nos gustaría Unirnos Yo quería ir Mi madre Explicó Que estaríamos En Grecia En esa fecha Para el funeral De mi padre Pero se quedó Con la tarjeta De Carol En caso De que pudiéramos Ir En otro momento Al día siguiente La hermana De mi padre Llamó Desde Grecia Y preguntó Si podíamos Retrasar El funeral Una semana De repente El 24 de junio Quedó disponible Y mi madre Llamó a Carol Para coordinar Una escala En Medjugorje En nuestro camino Hacia Grecia Esa peregrinación A Medjugorje Solo duró Tres días Pero me impactó Profundamente Muchos milagros Tuvieron lugar Cuando estuve allí Pero el más Grande de todos Todos tuvo lugar En mi alma Me confesó Por primera vez En mi vida Sentí mucha paz Volví a casa Con nuevas fuerzas Y comencé a vivir Los mensajes De la Virgen La oración La confesión La lectura De la Biblia Ir a la iglesia Y ayunar Miércoles Y viernes También empecé A rezar El rosario Ahora contaba Con las armas Más poderosas Contra Satanás Ave María Purísima Sin pecado Original Concebida Ave María Purísima Sin pecado Original Concebida Ave María Purísima Sin pecado Original Concebida En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Muchísimas gracias Por habernos Haber estado Con nosotros En este programa Continuar Con nosotros Gracias Por esos granitos De arena Que hacen la diferencia De veras Ustedes pensarán Ay Pues Pensarán Ustedes Pues ya Pues tantos Tantos granitos De arena Sí Tantos granitos De arena Pero hacen La diferencia Hermanos Y eso Eso Es Maravilloso Que usted Se pueda Desprender Imagínense Qué pena Que hay gente Que le cuesta Desprenderse Para dar Un granito De arena Y que Obvio Va a ser Para las obras De Dios Por supuesto Hay que pagar Luz Hay que pagar Agua Hay que pagar Papel De baño Por cierto Si pueden traerlo Pues por mí No hay problema Si traen El papel Por mí Qué bueno Cuando vaya Cuando vaya Y diga Ay bueno Pues Qué les llevaré Allá a Montemaría Una de esas cosas Paquete de papel De baño Mire Y aquí somos Muchos Y pues si Vienen también Todas las personas Que vienen a misa Y pues Los que estamos acá Los que estamos Trabajando Entonces Eso le puede ayudar Mucho Te trae un papel Con eso me ayuda mucho Si es que no quiere Dar su granito De arena Por supuesto Pero si quiere Dar su granito De arena Y traer su paquete De papel de baño Yo feliz Y contenta Y todos los de acá Para la gloria De Dios Y si Iban a decir Ahí está De pedigüeña No le hace Ya no me interesa Lo que digan No me importa Lo que digan Lo que diga Dios Y que Dios sabe Lo que hay en mi corazón Es lo que importa Pues que tengan Un feliz día en el Señor Hoy no me anotaron Cumpleaños Así que no voy a decir Cumpleaños Porque no hay No sé Pero muchas felicidades A todos los que cumplen años El día de hoy Vamos a retirarnos Diciendo El Señor Les bendiga Haga resplandecer Su rostro sobre ustedes Les conceda su favor El Señor Les mire con benevolencia Les conceda La paz Amén Y bueno No hay mañanitas Pero sí Vamos hasta el final Dios es amor Y te ama Por favor Créelo Ya se ha llegado El momento De salir del desierto De sentirnos contentos Corazones unidos De Jesús y María Les consagro mi vida Lo hago con alegría Corazones unidos De Jesús y María Les consagro mi día Y todo lo que soy Corazones unidos Corazones unidos Corazones unidos Corazones unidos En el amor divino Corazones ardientes Corazones ardientes Corazones ardientes Amando en el presente